Caso Haya de la Torre, 1950-1951 El 3 de octubre de 1948 estalló en Perú una rebelión militar y Haya de la Torre fue perseguido como responsable de haberla instigado y dirigido. Para su protección, huyó a la Embajada de Colombia en Perú y el Embajador de Colombia en Lima solicitó un salvoconducto que permitiera a Haya de la Torre ser calificado como refugiado político y abandonar el país. Los estados manifiestan su consentimiento por medio del efecto recíproco de las relaciones hechas por ellos bajo los términos del estatuto, mediante los cuales cada uno de ellos ha aceptado la jurisdicción de la Corte como obligatoria en caso de controversias con otros estados que acepten la misma obligación, y esto se encuentra estipulado en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, el cual indica como un medio de solución el arreglo judicial. El procedimiento contencioso se inició en ambos fallos de acuerdo con el artículo 40 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia por medio de una solicitud iniciada por Colombia. De esta manera, Colombia se convierte en el estado demandante y Perú en el estado demandado, iniciando el procedimiento a través de una acción unilateral. Se acude a la Corte Internacional de Justicia porque de acuerdo con el artículo 1 del Estatuto de la Corte, esta funcionará como el principal órgano judicial de Naciones Unidas. Aya de la Torre no incurre en el juicio, ya que como marca el artículo 34, numeral 1 del Estatuto, solo los estados podrán ser parte en casos ante la Corte. Con base en el artículo 43 del Estatuto, numeral 1, el procedimiento tendrá dos fases, una escrita y otra oral. Numeral 2, el procedimiento escrito comprenderá la comunicación a la Corte y a las partes, de memorias, contramemorias, y si es necesario fuere, de réplicas, así como de toda pieza o documento en apoyo de las mismas. Por parte de Colombia, el 4 de enero de 1949, el embajador de Colombia en Lima informó al gobierno del Perú del asilo concedido a Aya de la Torre, y al mismo tiempo pidió que se expidiera de salvoconducto el permiso de abandonar el país. El 14 de enero precisó que el asilado había calificado como refugiado político. El gobierno del Perú rechazó esa calificación y se negó a conceder un salvoconducto. Siguió una correspondencia diplomática que concluyó con la firma en Lima el 31 de agosto de 1949 de un acta por la que los dos gobiernos convinieron en someter el caso a la Corte Internacional de Justicia. Por parte del Perú, el 3 de octubre de 1948, estalló una rebelión militar que fue reprimida el mismo día. Al día siguiente se publicó un decreto que acusaba a un partido político, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, de haber preparado y dirigido la rebelión. El dirigente de ese partido, Víctor Raúl Aya de la Torre, fue denunciado como responsable, y junto con otros miembros del partido, fue procesado y acusado de rebelión militar. En los componentes de fallos, se indica que en el artículo 39 los idiomas oficiales de la Corte serán el francés y el inglés. En el numeral 3, se indica que si alguna de las partes solicita, la Corte autorizará el uso de cualquier idioma que no sea ni el inglés ni el francés, dando por sentado el idioma oficial como español. En la introducción, el gobierno peruano declaró fuera de la ley a la Alianza Popular Revolucionaria Americana, acusando a sus dirigentes del delito de rebelión dictando órdenes de arresto contra los dirigentes, incluyendo a Víctor Aya de la Torre. En los fundamentos de la decisión de la Corte, la Corte rechaza la reconvención del gobierno del Perú, en tanto se funda en la violación del artículo 1, párrafo 1 de la Convención sobre Asilo firmada en La Habana en 1928, declarando que el asilo no se realizó de conformidad con el artículo 2, párrafo 2 de la Convención citada. En el párrafo dispositivo, la Corte declaró por unanimidad que no formaba parte de sus funciones jurisdiccionales escoger entre los diversos modos por los que podía ponerse fin al asilo, por 13 votos contra 1 que Colombia no estaba obligada a entregar a Aya de la Torre a las autoridades peruanas. Por unanimidad, el asilo debía haber cesado una vez pronunciado el fallo del 20 de noviembre de 1950 y que debía finalizar. La Corte examinó la admisibilidad de la intervención del gobierno de Cuba, además de recordar que toda intervención es un incidente procesal por la que una petición de intervención adquiere ese carácter si se refiere al objetivo de procedimiento que se trate. La conclusión de la Corte es que el asilo debe cesar una vez pronunciado el fallo del 20 de noviembre, pero Colombia no estaba obligada a cumplir con esa obligación mediante la entrega del refugiado. Con respecto a esto, de acuerdo al artículo 60 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las decisiones son inapelables. Durante el caso se dieron dos fallos, el fallo del 20 de noviembre de 1950 y el fallo del 13 de junio de 1951, donde se buscaba definir el concedimiento de asilo político a Víctor Raúl Aya de la Torre y, con base en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, definir si la costumbre regional tiene efectos en este caso, así como aclarar y definir el papel de la Convención de La Habana sobre Derecho de Asilo del 20 de febrero de 1928. De acuerdo con el artículo 38, numeral 1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, para el fallo del 20 de noviembre de 1950, la Corte utilizó como fuente de derecho la costumbre internacional y tratados, tales como el Acuerdo Bolivariano de 1911 y la Convención de La Habana de 1928. Y para el fallo del 13 de junio de 1951, la Corte utilizó tratados, así como las decisiones judiciales, refiriéndose al fallo dictado el 20 de noviembre de 1950. La Corte y los jueces concluyeron que aunque el refugiado era sin duda un acusado, Perú no ha probado que los actos que se le imputaban constituyeran delitos comunes. La única acusación de las autoridades peruanas contra Aya de la Torre era rebelión militar, pero Perú no ha demostrado que la rebelión militar constituya en sí misma un delito común. Por ello, la Corte considera mal fundada la reconversión de este punto. También decidió que formaba parte de sus funciones jurisdiccionales escoger entre los diversos modos por los que podía ponerse fin al asilo político. Por lo tanto, Colombia no estaba obligada a entregar a Aya de la Torre a las autoridades peruanas y el asilo debía haber cesado una vez pronunciado el fallo del 20 de noviembre de 1950. Colombia le dio asilo político a Aya de la Torre lo que no le pareció a Perú interrogando las acciones del Estado colombiano. El derecho internacional no obliga a los estados a negar a los fugitivos la admisión en su territorio o en el supuesto de haber sido ya admitidos a expulsarlos o entregarlos al Estado reclamante. El derecho de asilo es una facultad jurídica de conceder refugio a individuos perseguidos condicionando su ejercicio a una absoluta discrecionalidad por parte de los estados. Sin embargo, no es un principio general de derecho en sentido internacional. Por lo que en cuanto a derecho internacional no existe una obligación jurídica a cargo de los estados de otorgar el asilo. Lo que sí está consagrado ante el derecho internacional es la facultad de que para todo estado se garantice el asilo en su territorio a toda persona que lo solicite, siempre y cuando el estado no esté bajo ninguna obligación establecida. La decisión judicial contribuyó al desarrollo del derecho internacional debido a que pone en juicio el derecho de asilo en la región de Latinoamérica. Con base en la Convención de La Habana sobre el Derecho de Asilo de 1928 y con base en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, se dan las resoluciones necesarias para la solución de esta controversia. Este caso nos es útil para la comprensión y el desarrollo del derecho internacional público, ya que se acude a tratados que a su vez se complementan con costumbre internacional. De igual forma, se puede observar el proceso inicial por el cual una controversia llega a instancias de la Corte Internacional de Justicia. Además de esto, se conoce, gracias a los casos, las partes esenciales que comprenden los mismos, desde memoria, contramemoria, incluso el idioma, además de la invocación de las convenciones que están en vigor y pueden resolver las controversias. Las controversias de los estados litigantes superaron las competencias de la Corte Internacional de Justicia de acuerdo con el artículo 36 del Estatuto, razón por la cual la Corte declaró cumplida su misión sin poder dar ningún consejo práctico respecto a la manera de dirigir el fallo de 1950.